Bueno, vamos a iniciar el estudio del derecho bancario de otra rama del derecho muy interesante. Vamos a continuar con videos de derecho mercantil que están relacionados, pero hoy toca analizar esta situación. En México la banca está dividida en dos. Hay instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo. Y vamos a ver por qué se da esta situación. En primer lugar, ¿por qué se le da la denominación de banca múltiple? Bueno, antes de 1975 los bancos prestaban servicios especializados. Así había bancos de depósito nada más, otros bancos especializados en el ahorro, otros para operaciones financieras, crédito hipotecario, etc. A partir de 1975 se autorizó el establecimiento de la banca múltiple para que preste, por eso su denominación, múltiples servicios, ahorro, depósito, créditos, etc. De ahí su denominación para que el banco pudiera prestar todos los servicios bancarios. Las operaciones que pueden realizar los bancos son las operaciones activas donde el banco funge como acreditante cuando nosotros como clientes de los bancos acudimos a solicitar, por ejemplo, un crédito y nos convertimos en obligados frente al banco. Ese sería el ejemplo clásico de las operaciones activas. En cambio, las operaciones pasivas de los bancos son aquellas en donde el banco es el acreditado y el ejemplo típico de este tipo de operaciones serían los depósitos que hacemos los clientes de los bancos en cuentas en esas instituciones de crédito donde el banco es el que asume la obligación de devolver las cantidades conforme se establezca en el contrato o bien cuando el cliente lo requiera. Y finalmente, los bancos pueden realizar operaciones intermediarias donde el banco presta un servicio actuando como fiduciario, por ejemplo, en el fideicomiso que más adelante veremos en qué consiste o presta el servicio de caja de seguridad, de cobranzas o bien incluso los que hacemos cuando aprovechamos de que vamos a hacer algún depósito al banco y pagamos el impuesto predial o los impuestos que debemos o también pagamos ciertos servicios como el teléfono, el cable, pues todos esos ya forman parte de operaciones intermediarias. Pero en México tenemos, además de estas instituciones de banca múltiple, las denominadas banca de desarrollo. Vamos a ver sus diferencias. Tenemos ahí en la pantalla a banca múltiple y tenemos los logotipos de los bancos más conocidos en México. Y del lado derecho de su pantalla tenemos a la banca de desarrollo, que está integrada por Banjército, Nacional Financiera, Bancefi, Financiera Rural, Bancomext, Banco de Comercio Exterior, Sociedad Hipotecaria Federal y Banobras. ¿Por qué se les denomina así banca de desarrollo? Bueno, han sido creadas con el objeto de apoyar el crecimiento o desarrollo de ciertos renglones o áreas estratégicas de la economía nacional. Por ejemplo, en el caso de Banjército, para conceder créditos, apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos. En el caso de Bancomext, que es de los más conocidos, Banco Nacional de Comercio Exterior, su objeto es financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. Concede pues créditos para fomentar. Es importante manifestar que en 1982, siendo presidente de México José López Portillo y en su último informe de gobierno, cuando ya estaba por entregar el gobierno a Miguel de la Madrid y llevándose Miguel de la Madrid una gran sorpresa en este último informe de José López Portillo, se decide lo que se conoce como nacionalización de la banca. Hay que recordar que cuando inicia su gestión López Portillo, pues se esperaba un auge de la economía del país, pero después como consecuencia de la caída del precio del petróleo, lo que nos terminó dejando este gobierno fue una profunda crisis económica, una más, y pues se le hizo fácil a José López Portillo echarle la culpa, en vez de asumir su responsabilidad en ese último informe de gobierno, le echó la culpa a los banqueros y por eso decidió nacionalizar la banca. Que el maestro Dávalos Mejía nos proporciona información que ese término está mal utilizado y nos explica lo siguiente, que los días primero y dos de septiembre de 1982 se publicó en el diario oficial el decreto que estableció la nacionalización de la banca privada. La nacionalización implica como consecuencia la expropiación de los bienes con los cuales se otorga el servicio de banca y crédito, por lo tanto al haber una expropiación como ustedes lo saben en el artículo 27 de la constitución federal establece que ante una expropiación por causa de utilidad pública es necesaria una indemnización. Entonces se les iba a expropiar los bienes para que la nación fuera la que otorgara a partir de ese momento el servicio de banca y crédito, pasando a ser a partir de ese momento también las instituciones de crédito, todas sociedades nacionales de crédito. Iba a ser Bancomer como lo seguimos conociendo, pero se le iba a agregar a su denominación al final Sociedad Nacional de Crédito. Y así iba a ser con todas las demás instituciones de crédito. Entonces lo que explica el maestro Dávalos Mejía, que más que nacionalización el término correcto es estatización y así señala la expropiación es un acto de pleno imperio, de autoridad soberana ante el cual no hay negociación, por lo que la única voluntad que participa es la del pueblo a través de sus órganos representativos. Y manifiesta que la nacionalización es un acto en virtud del cual un sector económico, un sector geográfico o una empresa pasa a ser por disposición de ley con carácter excluyente de los nacionales, es decir, de los mexicanos en este caso. Por lo que en este sentido, nacionalización y mexicanización sí son sinónimos. Por su parte, la estatización es un acto de estado por el cual un sector o una empresa pasan a ser exclusivamente del estado, como en este caso, cualquiera que sea la vía seleccionada, una expropiación, una compraventa o una disposición de ley. Por lo tanto, la expropiación, la compraventa o la disposición de ley son tres formas por las cuales las cosas cambian, son los medios y la nacionalización o estatización son su consecuencia. Entonces, para este autor nos explica que la nacionalización significa que se va a excluir en determinada actividad, en la prestación de determinada actividad a los extranjeros y va a ser exclusivo de los nacionales, de los mexicanos en este caso. Por eso establece como sinónimos nacionalización y mexicanización. Pero lo que pasó con la banca fue una estatización porque le quita a los particulares la posibilidad de que presten el servicio de banca y crédito para hacerlo el estado. Este autor nos menciona que lo correcto es estatización, puesto que lo que sucedió en 1982 se ubica en el primero de los medios, es decir, se utilizó la expropiación y en la segunda de las consecuencias que es la estatización, ya que por una parte el acto de cambio fue de imperio a través de la expropiación y por tanto unilateral y por otra porque desde la modificación del artículo 5 de la ley de 41 en 1965 la banca ya estaba nacionalizada, pues se convirtió en un negocio exclusivo de los mexicanos y en 1982 lo que pasó es que dejó de ser de los mexicanos para convertirse en exclusiva del estado. Ahí está pues la explicación y el por qué señala este autor que el término nacionalización de la banca privada está mal empleado. Después en 1990 como consecuencia de las negociaciones y de todo lo que se estaba preparando para la firma del tratado de libre comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que se hace es que se reprivatiza la banca. Entonces es el acto contrario, se les vuelve a dar la posibilidad a los particulares de que presten el servicio de banca y crédito. Eso fue lo que sucedió con Salinas de Gortari en 1990 al reprivatizar la banca. Entonces a partir de ahí por ello se hace esta división. Recuerden que cuando se nacionaliza o se estatiza, si ya quieren utilizar el término correcto en atención a lo que mencionamos, lo que pasa es que la mayoría recuerda más el término de nacionalización. Entonces vamos a utilizar ese por lo que les voy a mencionar a continuación. Cuando se nacionaliza o estatiza la banca, les mencionaba que los tipos sociales de los bancos se modificaron, es decir, pasaron a ser de sociedades anónimas que eran cuando los particulares podían prestar ese servicio, se convirtieron en sociedades nacionales de crédito. Cuando se reprivatiza la banca en 1990, de nueva cuenta su tipo social se va a modificar y pasan a ser, por ejemplo, Bancomer, Banamex, de nueva cuenta sociedades anónimas que prestan el servicio de banca y crédito, pero tenemos a la banca de desarrollo, se mantiene la banca de desarrollo y es así todas, como pueden apreciar en algunos de estos ejemplos, su terminación es sociedad nacional de crédito. Tenemos pues dos tipos de bancas, la múltiple y la de desarrollo.